En el año 92 sobre todo se generó una gran marcha, una caminata desde la ciudad de Puyo a 300 kilómetros de aquí más o menos, durante un mes por la legalización y el respeto a los territorios indígenas ancestrales. Esta marcha es protagonizada por todas estas bases de las nacionalidades que están allá sentadas en la provincia de Pastaza y marca un referente que hasta ahora es recordado, porque precisamente en mayo pasado de este año se cumplieron los 25 años de esta gran caminata que se llamó Alpamanda, Kausaimanda, Jatarishu, que quiere decir por la tierra, por la vida, levantémonos. Roraima tiene 10 pueblos indígenas, son 70 mil habitantes indígenas, 32 tierras demarcadas, 22 con pedido de ampliación, 24 con solicitud de identificación, 46% del territorio de Roraima son tierras indígenas. Más de cuatro años de lucha como en la destacada de Raposa Serra do Sol. Primero, la tierra es nuestro alimento. Sin la tierra no producimos, sin la tierra no podemos respirar en el aire saludable, aún tenemos floresta, tenemos matas, entonces la protección de la tierra viene de este principio de que sin la tierra no sobrevivimos a este planeta. Nuestros monos nos dicen inclusive, no me venca a batu caipa, literalmente sale, no estés golpeando a las plantas sin razón, respeto, respeto sobre todo para convivir en armonía y cuidarla. Parece que ha estado tanto tiempo y la Amazonía está intacta, todo un sistema de manejo y todo, pero sobre todo esta espiritualidad y ese respeto por lo que habitamos. Nosotros somos unos más, no es que seamos superiores, hay una dimensión de horizontalidad donde el otro también merece ese respeto y esa consideración. Mucha gente activista que con buena voluntad empieza a dar charla a los pueblos sobre cambio climático. Para nosotros no significa nada. ¿Cambio climático qué es? ¿Qué es el medio ambiente para los pueblos indígenas? No significa nada. Hay que entender en la lógica de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que está pasando? Y es más sencillo lo que parece, pero nadie quiere entrar en eso. Esa es otra lucha que le equilibraba en este paso de cómo pensamos la lucha indígena, nos relacionan con cerrando ríos, cerrando calles, tomando oficinas. ¿Cómo es el común de toda lucha en todos los países? Y hay una lucha creativa que está empezando a los pueblos indígenas. Gracias por ver el video. ¿Cómo es el agua? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Bienvenida.